La diputada Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza dijo no saber quién era Alfredo Astiz. Al parecer, como nació en 1993, tuvo que googlearlo. Hola, somos Valen. Y L. Y tenemos 16. Y 18 años. Y en este video te vamos a contar quién es quién en esta foto. Y por qué están en la cárcel. Arrancamos con Alfredo Astiz. Arroba Lourdes Arrieta para que le llegue la info. Le decían El Ángel Rubio. Formó parte del grupo de tareas de la ESMA y realizó servicios de inteligencia infiltrado entre las madres de Plaza de Nacho. Fue condenado a cadena perpetua por secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos el de las monjas francesas. Raúl Guglielminetti, el que está atrás ahí medio escondido, le decían El Mayor Guastaví. Fue agente de inteligencia del ejército y formó parte del centro clandestino de detención Automotores Orleti. Además, está identificado en otros centros de tortura como Escuelita de Neuquén y el Circuito Aveo. Integró la llamada mano de obra desocupada que al igual que Puchio, se dedicaron a los secuestros extorsivos de empresarios. Está condenado a cadena perpetua. Esa a la derecha es Antonio Pernías. Le decían Rata o Trueno. Fue teniente de navío y miembro del Grupo de Tareas de la ESMA. Condenado a cadena perpetua por el asesinato de los curas Palotino y por secuestrar al Grupo de la Iglesia Santa Cruz. A Gerardo Arraez le decían Mito. Es el que está ahí atrás, al fondo. Arraez es ex policía. Integró el Circuito Represivo de Atlético, Banco y Olimpo. Está condenado por los secuestros y torturas de 285 personas. Adolfo Donda Tigel, el que está atrás de Pernías. Fue el jefe de operaciones del Grupo de Tareas de la ESMA. Lo condenaron por secuestros y asesinatos, entre ellos el de la diplomática Elena Holmbar y por la apropiación y el robo de la identidad de su sobrina, Victoria Donda. Carlos Suárez Mason. Hijo. De hecho, le decían el hijo de Santa. Es ex capitán de navío, perteneciente al Grupo de Tareas de la ESMA. También condenado a perpetua. Su padre, Carlos Suárez Mason, fue el responsable de más de 60 centros clandestinos. Miguel Ángel Britos fue agente de policía en la Superintendencia de Seguridad Federal. Se mantuvo escondido en el bosque tropical en Chaco. Lo capturaron en Guernica hace muy pocos años. Le dieron cadena perpetua en el juicio por el Circuito Represivo AVO. Atlético Banco Olimpo. Atrás de Britos está Mario Alfredo Marcote, también conocido como el cura. Él formaba parte del Servicio de Informaciones e Inteligencia de la Policía de Santa Fe. Fue condenado por secuestros, torturas y violación de detenidas. Honorio Martínez Ruiz. Le decían Pajarovich. Fue agente de la SIDE. Está condenado a cadena perpetua por los crímenes en Automotores Orleti, centro clandestino base del Plan Cóndor en Argentina. El de Oro Blanca y Brosos Cruzados es Juan Carlos Vázquez Armiendo, alias El Colo. Fue suboficial de la Fuerza Aérea en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Condenado por la apropiación del nieto 102, Ezequiel Rocha Fentauro. Nacido en la ESMA. Atrás de todo, al medio, está Julio César Arguello. Ex cabo de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de La Plata. Fue condenado por secuestros y torturas en el juicio por los crímenes de lesa humanidad en el denominado Circuito Cámez. Al lado de Arguello está Marcelo Cinto Curtó. Fue jefe del destacamento 201 de Inteligencia en Campo de Mayo. Lo condenaron a cadena perpetua por crímenes contra militantes montoneros que participaron de la contraofensiva. Por último, el de atrás a la izquierda es Manuel Cordero Piacentini. Se trata de un exmilitar uruguayo que se desempeñó en el Servicio de Información de Defensa y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Su función era perseguir a exiliados políticos en Buenos Aires como parte del Plan Cóndor. Estos son los genocidas que se reunieron con los diputados de la Libertad de Avanza. Como ves, sobran las razones para que estén en la cárcel. Y antes de que digas un cuantos nombres, le tiramos seis más. No vaya a ser que te pase como la diputada Arrieta y que cuando seas grande no reconozcas a un facho ni aunque lo tengas en la cara.